¡Suscríbete al canal! Espero que sea seguido una o dos veces por semana este programa de El Dragonario, en el canal El Dragonario, hace un día o dos, ya pasé el link del canal. No es nuevo, no es nuevo. Antes de que dejara de transmitir por Ustream, es por donde mayoritariamente se alojaban los videos de los programas que hacía en Ustream. Y esta vez he querido retomar un poco ese canal, para no tenerlo tan abandonado. Bueno, poco a poco, dependiendo de mis circunstancias, iré, digamos, poniendo en marcha también El Dragonario Media, que es en donde... Eh, series de variedades, principalmente ñoñerías, videojuegos, anime, alguna que otra serie, cómics, etc. Y también podría, no sé, poner algunas cosas que serían científicas, o algunas cuestiones de esa naturaleza, etc. Todo para ir generando variedad y bueno, para tampoco ir mezclando tanto las cosas. Tanto el canal de Draco, el Dracul, como el del Dragonario, serán canales informativos. El Dragonario Media, serán de ñoñerías y variedades. Ya después dicho esto, hay otra cosa para los troles. Aún así van a ser baneados. Voy a continuar con lo de las aportaciones. Entonces, si quieren entender el motivo y el por qué estoy con esto de las aportaciones o donaciones, como ustedes quieran verle. Es porque son necesarias. Aparte, a lo mejor para ustedes no creen que eso sea normal, solo porque no ven nada más allá de su nariz. Si no, por ejemplo, en Europa y en los países anglosajones, y yo creo que también en asiáticos como Japón. Se dona a un canal que a uno le guste. Se le apoya también de esa manera, no solo con likes, comentarios o simplemente ver el video. También se le puede apoyar de esta manera. En el caso de estos canales informativos, es muy idealista. Ya no es tiempo de ser idealista. Eso ya pasó aproximadamente cuatro años. En cierto modo, hay que tomar acciones o cuestiones que pueden en algún momento ir en contra de nuestros principios. Aparte, este esfuerzo es un gran trabajo. Vean, busquen el último handout de Juan Zabaleta. Él habla de eso. Aquellos troles, ¿ustedes creen que no gasto en transporte público cuando voy a cubrir alguna marcha, alguna manifestación? ¿Ustedes creen que el metro, no solo que sea barato, sino que sea gratuito, las peceras igual. ¿Ustedes no creen que uno no come cuando sale? Y no por gusto de comer, ay, quiero comer, no sé, en un restaurante o en un lugar así, no. Es porque luego no dio tiempo de, antes de salir, tragar otra cosa. Si ustedes no están de acuerdo con esto, no vengan aquí a perder su tiempo, a trolear, y a decir pendejada y media. No entren. Igual a los morenos. Si no les gusta que se critique a Sanpeje, tampoco entren, ¿quién los obliga? ¿O será que les pagan para joder a los críticos de Sanpeje? ¿O será que, al igual que los Peñabots, que sí se ha demostrado que se les paga para tumbar trending topics? ¿Torlear a gente crítica? Etcétera. ¿Será que a ustedes también se les paga? ¿Por eso? ¿Para proteger mediáticamente a su patroncito, a Sanpeje? Porque no me explico la virulencia y la agresividad a los críticos de Sanpeje. Ni no es de gratis, y no es porque lo odiemos que se le critica, o se le denuncia, o se le cuestiona. Es porque hay que hacerlo a todos los que están en la política, y eso no excluye a Sanpeje. También otra cosa, los Hangouts, en el canal de Dracul, Dracul, seguirán igual, cuando se tenga que tratar algo de manera urgente, un tema, una cuestión. Este canal va a ser para programas grabados. Si se desea transmitir en Ustream, también pongan atención cuando se comparte el link, y se avisa que la transmisión va a ser en Ustream. Para que así no se pierda nada, todo estará en un mismo video en este canal. Si llego a hacer algún, y me da tiempo, bueno, ánimos los fines de semana, porque normalmente descanso. Hacer un resumen de la semana, el domingo, o el sábado, será grabado, y puesto en este canal, en el canal de El Dragonario, búsquenlo así. Ya dicho todo esto, nos vamos a la información. Este es un tema que he querido tratar desde hace rato, pero no he podido por el pinche tiempo. El blog luego me mantiene cautivo. Y pues, vamos a empezar. Ustedes se recordarán, hace una semana prácticamente, que se empezó a hablar sobre la llamada que sostuvieron los presidentes, el de Estados Unidos, Donald J. Trump. Con el eunuco presidente e hidrocéfalo, Enrique Peña Nieto, que por desgracia es el presidente de México. Que se dijo de primera instancia que la cuestión del muro no se va a discutir públicamente. Posteriormente, a través de dos entrevistas a la periodista Dolias Tevez, uno, un medio del noroeste del país, y otra con Carmen Aristegui. En el que, presuntamente, vamos a manejarlo así, Donald Trump amenazó al sin huevos de Peña Nieto, con que si no pagaba el muro. Y aparte, si los militares mexicanos tenían miedo o tienen miedo de luchar contra el narco, porque ya todos sabemos y tenemos algún entendimiento de que el gobierno mexicano, y eso incluye al ejército, es parte del narcotráfico. Bueno, regresando al tema, vamos a explorar el porqué. El porqué es peligrosa la llamada, o porqué hay que preocuparse por esto, a través de dos artículos. Uno, del sitio web de Aristegui Noticias, y dos, damas y caballeros, de un artículo de proceso. El primer texto que vamos a revisar, déjenme se los muestro, para luego regresar al buey de la máscara. Ahora regresamos a la cara de este buey, bueno, a este buey y su máscara. Y el siguiente, ustedes ya lo verán, este proceso, y su autor es Jorge Carrasco Araizaga. Se los mostraré ya cuando lo abarquemos. Vamos con la información. 7 razones para preocuparse por la llamada con Trump. El miércoles pasado, el ambiente político se puso como fierro caliente. Revelaciones periodísticas sobre la llamada entre los presidentes de México y Estados Unidos, primero hechas públicas por Dolly Esteves en Proyecto Puente y Aristegui en vivo, posteriormente por AP, pusieron más presión a una cuerda que luce ya bastante deshilachada y comienza a amenazar con reventarse. Esteves y AP coinciden en señalar que Trump mencionó el envío de fuerzas armadas a México, pues considera que el ejército mexicano no tiene, perdón, no puede contra la delincuencia organizada. La diferencia está en lo que cada fuente afirma sobre el tono y las relaciones durante la llamada. Aquí una cosa, bueno, si me equivoco, no es porque no sepa leer, es porque estoy usando la máscara. Ustedes sabrán que mi vista no es muy buena, ¿eh? Y en los programas grabados, saldré más así. Una diferencia también. La diferencia está en lo que cada... Ok, ya está. Dolly Esteves se sostiene en decir que Trump amenazó a Peña Nieto y que este quedó impávio. Versión que yo apoyo no porque sea fanático de Carmen Aristegui o de Dolly Esteves, sino porque es Enrique Peña Nieto. No tiene ni una capacidad intelectual para lidiar con personas como Donald Trump. El primer brinco del trompas, este va a quedarse balbuceando... Según mi opinión. Como es de suponerse, vinieron las reacciones furibundas y los desmentidos, incluidos los ataques coordinados con fines de desprestigio. Ya ven que cuando se les expone, empiezan a señalar, no al mensaje, sino al mensajero, y lo empiezan a desprestigiar, a defenestrar. Pero la polémica sobre la llamada es de suma importancia, a la luz del contexto. Hay muchas razones para preocuparse. Aquí siete de ellas. Hagamos a un lado la extraordinaria trayectoria de Dolio Esteves y su credibilidad. Obviemos todos los incentivos que tiene el gobierno para dar una versión rosa del asunto. Aún queda un tema para considerar. Mis dudas sobre la versión oficial, llena de tonos conciliadores y amables, derivan de la manía de este gobierno por mentir. Eso, y que no me queda claro por qué alguien que insulta a su oponente en campaña, a la prensa, al presidente de su propio partido y a todo el mundo, tendría que ser tan dócil con Peña Nieto. Eso como punto número uno. Con paso reflexionamos esto. Alguien tan visceral, tan déspota, tan intolerante como Donald Trump, creen que se va a atentar el corazón al tratar con un timorato. Con un, qué sería, pocos huevos. No estoy exigiendo que Peña Nieto lo insulte y le diga, ¡pendejo! Bueno, tampoco Peña Nieto no tendría la calidad moral de decirle pendejo a Donald Trump, si está igual. Bueno, tampoco tendría la, tiene calidad moral, eso sí. Lo digo a que de manera diplomática le exija una disculpa y que cese con todas estas agresiones. Aunque sí, hay que admitir, hay mexicanos que las hacen válidas, hay mexicanos que hacen que Donald Trump tenga, o se le dé la razón en cuanto a sus afirmaciones. En el sentido de que sí, muchos mexicanos no son de provecho y se van allá, ya sea, huyendo por algún crimen o simplemente otra cosa. Pero como nación y como el representante de un pueblo, tiene el deber de exigirle respeto a Donald Trump. Conocemos a los demócratas, bueno, y a la mayoría de los republicanos, sí. Y ellos saben lo que es la diplomacia. Son políticos y etcétera. Ellos siempre han sido nuestros enemigos, pero diplomáticamente lo disimulan. Bueno, en eso hay que reconocer a Donald Trump, es sincero, eso sí, demuestra que nos odia. Pero aún así, hay que ser diplomático. El buey no está tratando con otras empresas o con personas, no está relativamente, sino con otras naciones. Y el jefe de esa nación, en estos casos, le debe de exigir respeto. Y Peña Nieto también está acostumbrado, desde la Casa Blanca, Tlaclaya, Ayotzinapa y otros casos, a mentir. A desprestigiar a quien expone las porquerías que se han hecho en su sexenio. A desprestigiarlos sin prueba alguna. Está acostumbrado a calumniar a quien es crítico y a quien lo señala. Vamos con el número 2. ¿Recuerda usted cuál fue el argumento central para extender aquella absurda y ofensiva invitación a Donald Trump? Bueno, a lo mejor la visita antes de continuar, puede ser que en cierto modo, por la cuestión de Estados Unidos y de empezar a tratar con los dos posibles jefes. Sí, a lo mejor no había forma de evitar la visita, en mi opinión. Pero lo que estuvo mal fue la forma. Vivis Videgaray se saltó todas las trancas. Actuó a espaldas de en ese momento su predecesora. Claudia Ruiz Macié, ella era la canciller, la secretaria de Relaciones Exteriores. Ella debió de extender y hacer la invitación. Dos, el trato que se le dio fue de jefe de Estado. A lo mejor, a pesar de los insultos y de los agravios que dijo Donald Trump durante su campaña y sigue diciendo, No se podía evitar la visita, es lo que quiero decir, pero la forma fue insultante, la manera de cómo lo recibieron. Igual, repito, los pocos huevos que tuvo Peña Nieto al momento, debió decirle en ese momento, Señor candidato Donald Trump, le exigimos de manera cordial y enfática que retire todos los dichos en contra del pueblo de esta nación. Dentro o fuera de suelo mexicano. Pero no lo hizo, se vio muy servil. La necesidad de mandar, ah sí, perdón, se me olvidaba. Un adendum a esto, a estas comillas. También, dentro del protocolo, en estas elecciones de Estados Unidos, debió de invitar primero a la que en ese momento era la puntera. Usando esa expresión en las encuestas durante la campaña presidencial en Estados Unidos. Y era Hillary Clinton. Claro, se la enviaron, pero posteriormente a la visita, por no dejar. Y esta, con toda razón, nos mandó a chingar a su madre. Debió ser ella la primera. Ahora sí, ya. La necesidad de mandar un mensaje a los mercados que se podía dialogar con él, lo cual está resultando imposible y una insensatez, algo muy estúpido. Este, ponerse claros, fuertes y francos y decirle, no vamos a aceptar sus insultos y agravios. Lo que dije hace rato. Bajo esa premisa, una vez que Trump triunfó videógrafo, volvió y se instaló en la cancillería. Pero ese objetivo y las capacidades para alcanzarlo lucen minúsculos, porque frente está una persona que se siente cómoda en el caos, en el conflicto y en la contradicción. Y al que vino a prender, le falta empaque. Le falta todo. Videgaray, de lo que es experto, relativamente, fue un fracaso en Hacienda. Endeudó. Haciendo a un lado la permisidad de Agustín Carstens. O a lo mejor, de igual manera, Videgaray se saltó a Agustín Carstens. Metafóricamente hablando, porque eso es un acto imposible. Bueno, volviendo a lo serio. Videgaray en Hacienda fue un fracaso. Díganme, ¿realmente hizo algo de provecho Videgaray siendo su secretario de Hacienda? Ustedes díganme en los comentarios. ¿Lo hizo o no? Ustedes ya pueden saber lo que pienso. No lo hizo. Pregúntense, ¿qué capacitación tiene Videgaray, qué conocimientos tiene Videgaray de relaciones exteriores, de relaciones internacionales, de diplomacia? ¿Qué capacidad tiene el pendejo acerca de eso? Yo quisiera, a ver si me lo pueden contestar. Ya lo decía, tomando como fuente Alfredo Jalife. En México, muy probablemente, había diplomáticos de primera. Y, ¿qué pasó? Llegó Fox y todo se fue a la chingada. Una muestra de eso es que, ¿cómo podemos, o cómo pudo haber tenido México, como cónsul, en una ciudad de Europa, en España, alguien, a un criminal? ¡Como Fidel Herrera! ¡Ay, sí! Se lleva a la basura la excelente diplomacia de México que existió a mediados del siglo pasado. No puede ser que le des un consulado a alguien, aunque no se haya investigado, tiene graves acusaciones de corrupción y de proteger a un cártel del narcotráfico. En el caso de Fidel Herrera, los Zetas. Y también darle un, otro cargo, un cargo similar a su hijo. Tomemos esa fuente, Alfredo Jalife. Los diplomáticos, antes de Fox, y muy probablemente antes de los últimos dos sexenios del siglo XX, del priismo, me refiero a Cedillo y a Salinas, sabían a lo que iban. Sabían el oficio, estaban más fogueados que nada. Sabían qué hacer, cómo actuar, cómo hablar, cómo tratar incluso con personas como Trump. El resto, se los dejo a su imaginación. Vamos con el número tres. Suponga que efectivamente Trump solo haya ofrecido enviar tropas a México. Imaginen, no sé cómo, pero hágalo. Eso lo dice el texto. Yo no. Que lo hizo entorno amable y conciliador. Bueno, pues... Bien, ofrecer enviar tropas a otro país supone una lectura de debilidad extraordinaria. Sea amenaza o no sea amenaza. Al decir eso, Donald Trump vio que institucionalmente y de manera de seguridad, nuestras fuerzas armadas y de seguridad, policías, ejército marina, fuerza aérea, y si se incluyen muslo, están comprometidas y son débiles. Y eso muestra al país con una debilidad institucional imperdonable, incuestionable e imposible de ignorar. Eso es... Eso en el mismo merecía una respuesta y aclaración contundente que no salió ni sale por ninguna parte. Pasada la lectura de debilidad, hay otro problema. Enviar tropas a otro país para intervenir militarmente es un problema doméstico. O sea, esta situación del crimen organizado y del narcotráfico, damas y caballeros, es nuestro pedo, no el de Estados Unidos, aunque sabemos que también ellos son los causantes. Pero es un asunto doméstico, es un asunto que nosotros, como país, debemos de resolver. aunque tenga claros trasfondos, aunque tenga claros efectos trasfonderizos. Es un disparate en términos de soberanía, relaciones entre vecinos, legalidad y un largo etcétera. Da igual el tono, la posición firme del gobierno mexicano frente a ello, hay que irla a buscar, pero no decir a imaginar. A 14 palabras en un buen boletín de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, es importante dar extensas respuestas a Dolly Starrers, que informa sobre lo que Peña Nieto dice a Trump. Lo cual sabemos que son puros balbuceos. Y como lo dije también, es una cuestión de soberanía. si permitimos que un país intervenga en nuestros asuntos de seguridad, estaremos acabados. ¿Por qué nos irán simplemente? Tendrán otros propósitos. continúo, en los últimos días han salido diversas filtraciones de la Casa Blanca, las que se refieren a llamadas tienen un común denominador, muestran que Trump fue agresivo con su interlocutor, con su otra parte. ¿Qué se expresa con ello en privado con el mismo tono que habló en público durante la campaña? A las filtraciones les ha seguido un patrón. Los gobiernos, tanto el de Estados Unidos como el otro involucrado, salen a defender un tono cordial de diálogo, pero las filtraciones solo tienen un lado y su contenido suena creíble. No le apesta a estrategia. Bueno, haciendo un lado de lo exitoso o efectivo o no, que sea Donald Trump como como empresario en el ramo inmobiliario y de la construcción, sabemos que ese güey es empresario, hombre de negocios, y suele a lo mejor comportarse así con otras empresas, con otras personas. El güey sencillamente no es un político, no sabe de diplomacia, es en esa parte hay que estar muy atentos. Ok, número seis, si usted no sabe quién es Steve Bannon, vale más que se aprenda el nombre y que sepa un par de cosas sobre él, acumula poder dentro del gabinete de Trump, tiene posiciones radicales prácticamente de resurgimiento expreso del nacionalismo blanco con aires supremacistas, y Breivar, medio digital de su propiedad, aborda los temas de inmigración y narcotráfico con mucha carga negativa. En sus perspectivas de abordaje sobre el narco en México habla de narcoterrorismo o narcoterrorismo, si, una categoría que junta los dos enemigos más peligrosos para la sociedad de los Estados Unidos, la de base del uso de la fuerza militar y el todo se vale. Ese si se los dejo a su consideración, a su reflexión. Y Steve Bannon, a lo mejor, llámase caballeros, es el videgaray de la administración Trump. A lo mejor, Steve Bannon es el verdadero presidente de Estados Unidos y Donald Trump solo es la cara. La posición de Trump sobre el narcotráfico mexicano fue uno de los temas menos atendidos durante la campaña. De las amenazas de Trump al respecto y de su posible uso para acciones más radicales y extremas casi nadie se ocupó. Se trata de una narrativa que traslada a un solo lado de la frontera la fuente del problema y que enfatiza en la incapacidad del gobierno mexicano para reaccionar. Hay además demasiado dinero ya por medio. Este tema lo abordamos. hace varios meses en una bueno se abordó hace varios meses en una videocolumna que tendremos que buscarla en algún momento del sitio Aristegui Noticias. Eso los siete puntos las siete razones por qué preocuparse de esta llamada. ahora vamos con lo que se conoce del plan México. que se Gracias. 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 más para repetir esto. En resumen, por si se perdió algo, los links de las notas estarán en la descripción del video, y mil disculpas de esta falla. Es que ambos sentidos de la frontera, la de México, Estados Unidos, y la de México y Guatemala y Belice, fueron inspeccionados por autoridades militares de Estados Unidos y embajadores de este país del lado norte o sur de Estados Unidos para ver la construcción y cómo se va a mantener o cómo va a estar sellada esa frontera. Y del lado sur, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, damas y caballeros, se trata o se maneja a los centroamericanos que buscan pasar por México para llegar a Estados Unidos? A lo que voy, yo creo que el trabajo, damas y caballeros, que se hace aquí en México, ha de ser muy de eso. Recordemos que aquí en México se trata peor al inmigrante estadounidense, perdón, al inmigrante centroamericano, de lo que las autoridades estadounidenses tratan a los migrantes que pasan por la frontera sur de ellos. Hay que también el costo del muro puede llegar a ser tres veces más de lo que se estima. Continuamos. El componente militar de la visita que según la embajada estaba prevista desde hace meses es muestra de cómo Trump busca militarizar la relación con México a partir de que el narcotráfico es un asunto para su seguridad nacional. Así lo declaró el propio almirante Titt hace tres semanas en Washington ante la Surface Navy Association, en donde aseguró que el tráfico de drogas por mar constituye una de las amenazas no estatales para la seguridad de su país. Es el mismo enfoque con el que el ahora encargado de la seguridad interior, el general Kelly, operó cuando estuvo precisamente al frente del comando sur entre el 2012 y el año pasado. Y bueno, ya si ustedes quieren terminar de revisar esta nota, lo pueden hacer y les pido mil disculpas por esos errores. Se tratará de pulir lo más posible conforme esto se haga más habitual. A veces esto suele fallar. Y espero no haberme quedado en silencio gran parte del programa. Esto es para pensar, para revisar, si hay un riesgo en esto. Nos vemos en el próximo programa y ya para acabar les recuerdo que si desean apoyar a este proyecto que son estos canales y mi participación en el blog El Dragonario Blog Informativo pueden hacerlo a través de Paypal a mi cuenta al correo de draco1563 arroba gmail.com a partir de tres dólares o más o mensualmente ser mi patrocinador en Patreon a través de, bueno, a partir de tres dólares. Ya lo repetí. El link de mi cuenta en Patreon está en la descripción del canal, al igual que los links de estas notas que se revisaron. Y ahora sí me despido y muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Ah, también la finalidad de las aportaciones es para ir mejorando cada vez más y me dan a mí un incentivo más para mejorar. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches.